FURIA LATINA Soy un loco desquiciado, un mañaco sin remedio Un psicopata voraz, un enfermo mental Ya no puedo regresar del infierno en que vivo Nadie quiere comprender lo que yo estoy sufriendo Pasado estoy volado, pasado con mi recorro Pasado estoy volado, con chela y papel Pasado estoy volado, pasado con mi recorro Pasado estoy volado, con chela y papel ¡Volado! 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 Soy un loco despiciado, un maniaco sin remedio Un psicopata voraz, un enfermo mental Ya no puedo regresar del infierno en que vivo Nadie quiere comprender lo que yo estoy sufriendo Pasado estoy volado, pasado combina y porro Pasado estoy volado con chela y papel Pasado estoy volado, pasado combina y porro Pasado estoy volado con chela y papel Música Música